El episodio de esta semana va a ser un episodio especial. Enseguida vais a comprender por qué. ¡Vamos allá! El niño que hemos dejado al otro lado del charco cumple años esta semana, efectivamente. Dejamos en Illinois un niño y poquito a poco se va haciendo hombre. La verdad es que es el primer cumpleaños que pasa lejos de nosotros. Y tanto nosotros como él creo que lo estamos llevando un poquito regular. La semana pasada él preguntaba si va a haber algún regalo especial. Pues sí, Miguel Ángel. Este recuerdo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!